Si se tratara exclusivamente de recibir castigo, uno podría seguir creyendo hasta el final. Pero la actitud del mundo es mucho más insidiosa. En lugar de castigarte, va minándote, excavándote, quitándote el terreno bajo los pies. No es ni siquiera traición a lo que me refiero. La traición es comprensible, irresistible. No, es algo peor, algo más bajo que la traición. Es un negativismo que te hace fracasar por intentar abarcar demasiado. Te pasas la vida consumiendo energía en intentar recuperar el equilibrio. Eres presa de un vértigo espiritual, te tambaleas al borde del precipicio, se te ponen los pelos de punta. No puedes creer que bajo tus pies hay un abismo insondable. Se da un exceso de entusiasmo a un deseo apasionado de abrazar a la gente, de mostrarles tu amor. Cuanto más tiendes los brazos hacia el mundo, más se retira. Nadie quiere amor auténtico, odio auténtico. Nadie quiere que metas la mano en sus sagradas entrañas. Si sigues manteniendo el equilibrio, así, al borde del abismo. El tiempo es suficiente, adquieres una gran destreza. Te empujen, del lado que te empuje, siempre recuperas el equilibrio. Al estar siempre en forma, adquieres una alegría feroz. Una alegría que no es natural, podríamos decir. Siempre te ríes cuando no debes, te consideran cruel y despiadado, cuando en realidad eres simplemente resistente y duradero. Pero si te ríes cuando nosotros ríen y lloras cuando nosotros lloran, en ese caso tienes que prepararte para morir como ellos mueren y para vivir como ellos viven. Eso, significa estar en lo cierto y llevar la peor parte al mismo tiempo. Significa estar muerto cuando estás vivo y estar vivo solo cuando estás muerto. En esa compañía, el mundo siempre presenta un aspecto normal. Aunque las condiciones más anormales, nada es cierto ni falso. El pensamiento es el que hace que lo sea. Y cuando te empujan más allá del límite, tus pensamientos te acompañan. Y no te sirven de nada. Y cuando te empujan más allá del límite, tus pensamientos te acompañan. Cada segundo, todo cambia de pasión, pasiones, efíveras, angustia, añoranza. La distancia es tan grande. Entregarnos a las palabras, solo nos quiere más. Escapemos en silencio. Que no soportamos. Escapemos en silencio. En silencio. De una vida pasada. Te quedan milones. Te quedan milones. Un parpadeo Lo que veo Hijo y perdón En la noche Sin tener que esconderse Si tener que esconderse Sin tener que esconderse ¿Quién es? ¿Quién es con ese? ¿Quién es con ese? ¡Ese miedo no sabe si podemos descender! ¡Es el tema que nos cuesta la vida! ¡La hermosa, la gloria y la ruina nos duelen por dentro! ¡La realidad y sus misiones! ¡No duelen por dentro! ¡La realidad y sus misiones! ¡Uno se dice este nivel real! Quedo enloqueciendo todos los días Sé quién es mi enemigo, el culpable de mis ruinas ¿Quién sido yo mismo? ¿Quién sido yo misma? ¿Quién sido yo mismo? ¿Quién sido yo misma? ¿Quién sido yo misma? ¡A la vida! 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 ¡A la vida!